y ya abren las compuertas y están en carrera no vale pues de inmediato sale a dominar en los primeros 150 metros de pega cuerpo y medio monmouth beach adentro para el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero se está colocando ya mister canada dos cuerpos más atrás cuarto queda power hall sigue en la delantera despegando unos tres cuerpos cuando van al poste de los 800 mister canada pasa al segundo a cabeza en el tercero monmouth beach a dos cuerpos en el cuarto se acerca power hall van ahora al poste de los 600 metros finales novel quest mantiene dos cuerpos al frente mister canada al segundo lugar a dos cuerpos en el tercero power hall pasan los 500 van a los 400 metros finales y novel quest despega tres cuerpos así entra en la recta final mister canada para el segundo a cuatro se aleja en el tercero power hall a quien los 200 metros finales novel quest dos cuerpos y medio al frente mister canada trata de acercarse a la parte de afuera y lo está haciendo aquí en los 100 metros finales no vuelco es cuerpo y medio al fuerte se acerca mister canada se defiende novel quest gano por medio mister canada para el segundo lugar la parte de afuera y lo está haciendo Gracias por ver el video.